Aquí en Íntimamente con Roberta, tu espacio de 12 a 1 para platicar acerca de temas de sexualidad y temas de pareja. Recuerda que aquí en RCN 1470, la radio que te escucha, pues bueno, aquí por supuesto que estamos disponibles para poder ayudarte a resolver tus problemas y las situaciones en tu relación de pareja. Entonces, por eso, por eso es que te invitamos a que pues escribas y nos hables 682-3450, es el teléfono que tenemos en cabina, si es que tú quieres llamar desde, pues desde aquí desde la ciudad de Tijuana. Si quieres llamarnos desde San Diego, el teléfono es el 619-688-2000, pero sobre todo recuerda que tenemos nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp y ahí es donde podemos estarte leyendo y por supuesto que nos da mucho, mucho gusto que nos escribas. Hoy es viernes, recuerda, próximo día 7 de septiembre estaremos contigo en Business Café y esto será como todos estos jueves de 6.30. Vamos a empezar a estar ahí a partir de las 6, pero en esta ocasión estamos dándote a ti la oportunidad de que nos digas de qué tema te gustaría que pudiéramos conversar contigo. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué quisieras que te ayudáramos a resolver? Bueno, precisamente por eso es que nuestro teléfono está a tu disposición para que nos envíes un mensaje a través de, pues de WhatsApp, ¿no? Puedes escribirnos y decirnos, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de que el taller de ahora sea de este tema y bueno, que con gusto vamos a dedicarnos a ese tema. Entonces, quiero platicarte hoy que hoy es viernes y los viernes toca, toca algo que a muchos de ustedes les gusta. Ahora, ¿qué es lo que toca los viernes? Los viernes toca precisamente la posición de la semana y bueno, esta posición se llama el soñador apasionado y sucede de esta forma. Al principio, el soñador estará profundamente dormido y no va a reaccionar. Su compañera tocará suavemente con un dedo, acercándose alrededor de sus piernas, llegando a sus genitales y bueno, acercándose a su pene. Soplará ligeramente su piel y también la besará furtivamente. Ahora, con el pene en la mano, lo pone entre sus labios y le da vueltas con su boca. Cuando las estimulaciones llegan a cierto punto, el hombre seguramente no podrá contener la eyaculación. Por supuesto que entre las ventajas es una excelente manera de despertar a tu pareja y bueno, vaya que después de empezar el día así, seguro es que él también querrá corresponder contigo con alguna caricia. Y bueno, entonces será el momento ideal para compartir entre los dos. Esta, esta es la posición de el soñador apasionado. Y la pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿cuál crees que sea el mejor hábito sexual? ¿Cuál es tu mejor hábito sexual? ¿Qué es aquello que tú haces que te dé muy buen resultado? Aquello que le recomendarías a las personas hacer. ¿Cuál es tu mejor hábito sexual? Hoy estamos para platicar de esto aquí en Íntimamente con Roberta. Y recuerda que pues estamos para escucharte en el WhatsApp también. Claro, fíjate que en el WhatsApp también nos puedes mandar mensajes de audio al 664-664-123-6969. Ese es nuestro teléfono. Bueno, queremos escucharte, queremos saber cuáles son tus mejores hábitos sexuales. O quizá aquellos que tenía alguna pareja tuya que te gustaba, que dijeras tú, ay, es que cómo extraño esto. O que les funcionaba. ¿Cuáles son esos hábitos, los mejores hábitos sexuales? Hoy queremos compartirlos, hoy queremos aprender. Recuerda que es viernes, se aproxima el fin de semana. Y bueno, casi todo mundo va a aprovechar para estar con tu pareja, ¿no? Para poder tener un momento entre ustedes. Entonces, bueno, ¿qué tal? Que si nos vamos compartiendo cuáles son esos hábitos que son realmente placenteros, que son muy, muy buenos. Pero fíjate que si en el fin de semana tú quieres aprovechar, pues también te vamos a regalar un par de boletos para que te lances al súper bailazo de verano con Rubén y sus corazones solitarios. Los Ángeles Negros de Chile, el jefe y su grupo. Y por supuesto, esto todo va a ser un tributo a la Sonora Dinamita y a varios más. Entonces, ¿quieres ir a escuchar esta música, este romance de antaño, no? Pues muy sencillo, márcanos 682-3450-619-688-2000. Estas son algunas de las canciones que tú vas a estar escuchando. Y te invitamos a que nos marques por tu par de boletos. Oye, ¿sabías que originalmente el Día Naranja se celebraba el 25 de noviembre? Y era una fecha en la que en todo el mundo se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente, esta conmemoración se extendió a los días 25 de cada mes para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del mundo y se pide que te unas a ello vistiendo algo de color naranja. Entonces, bueno, es que si tú no has salido de tu casa y todavía tienes la oportunidad, busca algo de color naranja y participa de esta propuesta de concientización de en contra o para erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es algo interesante. Recuerda, estos son todos los 25. Y bueno, vamos a platicar acerca de estos hábitos sexuales. ¿Cuáles son los buenos hábitos sexuales? Es cómo mantenerte e integrarlos a tu vida erótica para que tengas mucho más placer. Regresamos después de esta breve pausa. Aquí estamos. Recuerda, hoy es viernes. Hoy podemos responder todas sus preguntas del tema que nos quieras preguntar. Aquí estamos para poderlos resolver. Ya volvemos. Buenas tardes Facebook, buenas tardes Instagram. Estamos aquí platicando el tema del día de hoy. Aquí es los buenos hábitos sexuales. Si quieren escribirnos, pueden escribirnos aquí o pueden escribirnos a nuestro Facebook o a nuestro Periscope. Ah, no es cierto. Hoy no estamos transmitiendo en Periscope. Mientras estoy encontrando yo cosas que moverle aquí al Facebook. Pero a ver. Creo que se ve bastante extraño todo, ¿no? Entonces volvamos a lo normal. Ah, no. Ahí está. ¿Ya se ve normal? Ya, ¿verdad? ¿Quiénes están aquí en Facebook? Platíquenos. ¿Quiénes están en Facebook? ¿Qué hábitos? ¿Quiénes andan por acá en Facebook que nos quieran compartir sus hábitos sexuales? Acá Alex. Alex. Saludos por Instagram. Saludos a Alex. Y a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Por... Whatsapp. Ya volvemos. ¿Qué nos cuentan Facebook? A ver, hay varios que están aquí atentos a la transmisión que nos cuentan qué hábito sexual tienen ustedes que crean que es de lo que les ha ayudado más a tener una vida sexual plena. ¿Qué nos cuentan? Estamos viendo a ver si vamos a tener a nuestros invitados. Muchas gracias por los corazoncitos acá en Instagram. Muchas, muchas gracias. Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu beba? Víctor Hernández, mi primo, saludos hasta allá, hasta donde vives. Fíjense que no se quiere conectar el Whatsapp. No quiere conectarse. A ver, voy a tener que moverlos tantito, ¿eh? Ahoritita regreso nada más. Ya volvemos. Pues algo le pasa al Whatsapp que no quiere estar listo. Pero a ver, platíquenme, ¿cuáles son esos hábitos que ustedes tienen que consideran que son buenos? Ya nos empiezan a escribir. Si no quieren escribirnos aquí en el Facebook, nos pueden escribir a nuestro Whatsapp. Acuérdate, 664-123-6969. Y bueno, es que nos dicen acá, hola Roberta, en lo personal, el sexo oral siempre fue lo primordial. He hablado con mi ex y dice que extraña esos momentos. Saludos. Sí, bueno, la verdad es que esa es una situación que tendrían que tener presente la gran mayoría de los hombres, ¿sabes? Le echan muchas ganas y se pelean muchísimo con la erección. Como si la erección fuera lo más, más, más importante. Pero recuerden que el cuerpo de la mujer se puede estimular de muchísimas formas. Y entonces también resulta muy interesante que tengas un amplio menú o un amplio como cajita de herramientas de todas esas gracias que también puedes hacer, ¿no? Porque así puedes, si falla la erección, puedes satisfacer de otra forma. Y a ver, no necesitaría tener que fallar la erección. Simplemente el hecho es, entre más logres generar estímulos en múltiples formas, pues entonces mayor va a ser el placer que pueda llegar a tener, sobre todo, las mujeres que están mucho más conscientes de esos lugares, esas otras partes de su cuerpo, ¿no? Los hombres son como más centralizados en el pene, en el área genital. Pero bueno, las mujeres tenemos la oportunidad de ir conociendo estas otras partes de nuestro cuerpo y de ser más sensibles a ellas, ¿no? ¿Cuál es tu mejor hábito sexual? Si quieres tener una vida sexual plena y excitante, recuerda que no nada más debes de preocuparte por conocer todas las posiciones del Kama Sutra, ¿no? Que aparte, quiero decirte que el Kama Sutra es un tratado sobre las artes amatorias y solamente un capítulo de ellos se dedica a las posturas. Hay muchísimos más información. Hay un capítulo que se dedica simplemente a los besos, a las caricias, al hecho de la intimidad dentro de la relación de pareja, ¿no? Entonces, también hay que tener buenas costumbres que además de darte salud, te van a dar la oportunidad de tener una vida sexual más satisfactoria, ¿no? Es a esto a lo que se le llama tener buenos hábitos sexuales, que son aquellos que te llevan al sexo placentero, libre de presiones o preocupaciones, que te protegen a ti y a tu pareja y que, por supuesto, en el futuro dan un placer, ¿no? Estas son todas estas acciones que en conjunto te van a ayudar a disfrutar de un sexo placentero integral. Entonces, no hay que descuidar estos pequeños detalles que en verdad van a, en la sumatoria, hacer que disfrutes de la totalidad de tus encuentros eróticos. Un primer buen hábito es el mantenerse informado, que es justo lo que están haciendo todos los que están viéndonos a través de Facebook, que mandamos un saludo, a través de Instagram y a través del 1470 de la M, ya sea en tu radio o en el Internet, ¿no? Entonces, mantenerte informado, educarte en temas de sexualidad, la verdad es que no nada más te da ideas para disfrutar el sexo, sino también te da una sensación de seguridad y de confianza para saber lo que quieres, lo que puedes, lo que debes hacer y no. Y esto te va a dar entonces también la oportunidad de pedirle a la otra persona o de hacerle a la otra persona, ¿no? Entonces, la información siempre es buena en cualquier tema, pero en lo que tiene que ver con sexualidad, por supuesto que entonces va a ayudar a quitar esos mitos y tabús de, Ay, no, es que eso no se hace, es que eso es sucio, es pecado, ¿no? La gente me va a decir, ¿sabes? Muchas situaciones que han sucedido. Yo ya saben que ustedes, de broma, siempre les digo que hashtag las monjas me hicieron mucho daño, porque es verdad, ¿no? O sea, es tantas historias que fui aprendiendo de ellas y de otras personas significativas durante mi etapa de infancia, por supuesto que fueron haciendo que las situaciones y las ideas se fueran reduciendo, permeando, culpabilizando y muchos elementos que no son positivos a lo largo de tu vida y que en la etapa adulta, por supuesto, que llegan a influirte, ¿no? Entonces, para eso lo mejor es mantenerte informado. La higiene íntima es esencial y básica. Ahora, fíjate, creo que a lo mejor sería padrísimo no tener que recalcar en esto, pero mucha gente, en verdad, es que no lo consideran, ¿no? No nada más se trata de lavarlos todos los días, sus genitales, sino también evitar cierto tipo de productos que puedan ser dañinos para ello, ¿no? Cierto tipo de productos, como, bueno, a muchas mujeres les encanta andarse haciendo duchas vaginales, sobre todo porque tienen la intención o el miedo de que tienen un olor desagradable. A ver, vamos a decir lo siguiente. Todos, todos los genitales tienen un aroma. Todos, todos. La diferencia es si ese aroma es un aroma desagradable o es un aroma que, pues, nos parezca agradable. Y ahí tiene que ver tanto la higiene, ¿no?, como el hecho de la atracción que nosotros sentimos por esa persona, porque es precisamente en el área de los genitales donde se da muchas de lo que es las feromonas, ¿no?, que es precisamente esta atracción que tenemos hacia la otra persona. Entonces, estos aromas pueden parecernos más o menos atractivos en función de esto, pero también en función de la higiene, ya sabes, por ejemplo, seamos honestos al decir que, por ejemplo, esta situación de que a los hombres no los enseñen a que después de orinar se limpien, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, que va haciendo que la orina se quede ahí, que se junte con las bacterias, y ¡uy, uy, 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 uy! De repente no huele tan delicioso. Y ustedes tienen las ganas, ¿no?, de que a la mujer les haga sexo oral y como te explico que no huele rico, ¿no? Nos dicen por acá, saludo, siempre te escucho y es primera vez que me toca verte en vivo. Muchas gracias a Miriam que nos está viendo a través de Instagram. Y nos mandan manitas arriba, ¿sabes? Está muy padre esto de las transmisiones porque puedes ver corazoncitos y puedes darte cuenta de cuando te están viendo, ¿no? Que a veces es lo que les digo a ustedes que están en radio, aunque sea, manden un WhatsApp o marquen porque luego uno tiene la sensación de que estás hablando solo, ¿no? Pues finalmente nosotros solo tenemos el micrófono, los imaginamos a todos ustedes, pero lo más padre es cuando de alguna forma se hacen sentir a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un WhatsApp. Ya saben, también pueden mandarnos WhatsApps de audio. Bueno, nos quedamos con el punto dos, era la higiene íntima, que es esencial y básica. Otro punto importante es el conocerte. Antes de irte a la cama con alguien más, aprende a conocerte. Luego estamos esperando que la otra persona nos haga, ¿no? Cosas que ni nosotros siquiera sabemos que son las que nos gustan. Y oye, esto está como complicado, ¿no? Estamos esperando que la otra persona nos dé un placer cuando nosotros no somos capaces de darnos placer. O bien, ya sabemos que queremos y que nos gusta como muy rudo o muy suave, ¿no? Y estamos esperando que la otra persona adivine cómo es que a nosotros nos gusta para que nos dé placer, ¿no? Entonces, eso también resulta un poco complicado para las demás, para tu pareja. Y sería, pues, en ese sentido muy padre que aprendas a conocerte, aprendas a verte desnudo o desnuda. Y con esto, pues, entonces también te sientas mejor con tu propio cuerpo, ¿no? Porque sucede que muchas veces no eres cómodo con tu cuerpo porque no te has acostumbrado a verte. Y entonces no conoces cómo reacciona tu cuerpo. De repente hay mujeres que me dicen que la primera vez que sintieron que como que iban a eyacular se espantaron porque era orina. Y que no sabían o que ellos realmente no habían descubierto que tenían muy sensible X o tal parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, si tú conoces tu cuerpo, y no solamente me refiero a los genitales, sino conoces todo tu cuerpo, te aseguro que va a ser muchísimo mejor la forma en la que puedas llegar a tener este encuentro erótico. Otra de las cosas es también, también aprende a poner límites. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, primero debes conocer tus límites y luego aprender a marcarlos para que no sientas que haces algo por presión de tu pareja o tal vez algo de lo que no estás completamente seguro. Por ejemplo, recuerda que en tu vida sexual solo mandas tú. Sin embargo, cuando no estamos seguros de nosotros mismos, cuando no estamos seguros de hasta dónde queremos llegar, es muy fácil que alguien más nos pueda jalar o nos pueda convencer o nos pueda decir, mira, sí, esto, ¿no? O es que pues esto es lo que yo necesito de una mujer, ¿no? Y con una frase tan así es que uno puede decir, pues si eso es lo que necesita de una mujer, entonces eso significa que no quiere, que yo lo tengo que hacer porque si no soy yo, va a ser otra persona y se va a ir. Entonces, esta situación tenemos que tenerla presente, ¿no? O sea, hasta dónde es que estás dispuesto a hacer algo así o hasta dónde no y decirlo y poder compartirlo con la otra persona. Ahora, tampoco se trata de que sea súper rígido y decir, no, nunca, jamás, no, por nada del mundo, no, 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 no. Porque a lo mejor, a lo mejor te estás perdiendo de buenas experiencias, ¿no? A lo mejor pudieras intentarlo y después decir, bueno, siempre y no me gustó. Siempre y cuando esto no vaya más allá de tu esquema de valores, ¿no? Eso sí no lo debes de transgredir porque entonces viene la fatal, fatal, cruda moral, ¿no? Esta culpa que no, no, no se te va a quitar. Y entonces, seguramente es que no solamente te sentirás más contigo mismo, sino también estarás odiando a la otra persona. Y entonces, por eso es importante, conoce tus límites, no vayas más allá de ellos, pero también entiende y revisa hasta dónde sería tu flexibilidad. Fíjate que en el BDSM hay una parte interesante que dicen ellos los límites duros y los límites blandos. Los límites duros son aquellas cosas que por nada del mundo jamás haríamos, ¿no? Y entonces habrá quien diga, yo por nada del mundo voy a hacer un trío, por nada del mundo voy a estar con otra mujer o con otro hombre, por nada del mundo voy a querer sexo oral, o sexo anal, ¿no? Y entonces, pues esas son las cosas de que no, no va a ser. Los límites blandos serían, a lo mejor, ok, pues no voy a hacer swing, pero acepto un trío, o acepto que sean dos mujeres, o acepto, ¿sabes? Esos son los límites blandos, que es como lo que sabemos que no tendríamos que estar buscando repetir muy frecuentemente, pero que sabemos que hasta ahí podemos ir y todavía estaríamos funcionando. Y esto, insisto, tiene mucho que ver con que lo sepas tú mismo, pero mucho con la comunicación. Eso es una clave esencial que en la mayoría de las parejas llega a faltar. Y la verdad es que después es muy, muy lamentable que por falta de comunicación lleguen a consecuencias que no puedan, que no puedan cambiar, ya sea por haberlo hecho o por omisiones. Regresamos después de esta pausa, estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Ya volvemos. Muy buenas tardes Facebook, hoy los veo, veo más, que me platican, que me cuentan. Si no quieren escribirnos aquí en la pantalla porque quieran que sea confidencial, pueden aprovechar para hacernos cualquier pregunta y pueden, les decía yo, bueno, mandarlo a nuestro WhatsApp, el número de nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Ese es el WhatsApp, escríbanos si es que no quieren preguntarnos por acá. ¿Se dan los boletos? Perfecto, ahorita le decimos. Muy buenas tardes, Instagram, ¿qué calladitos andan por acá? A ver, vamos a ver. Hola, Instagram, hola, Instagram. Para tenerlos por acá, más cerquitas. ¿Más cerquitas? No, ¿verdad? Es más cerquita. La naquita. Entonces, Facebook, escríbanos. ¿No han llegado? ¿No han llegado? Facebook, díganos, platíquenos, o a ver, ¿será que sí nos están platicando y yo no estoy viendo? Porque luego sucede eso en nuestro canal, en las transmisiones. A ver, a ver, a ver, no, no, no. Parece ser que no. Ahorita ya vamos a regresar de la pausa comercial y vamos a seguir con estos hábitos. Si ustedes tienen alguna sugerencia y quieren compartir alguno de ellos, no duden en escribirnos. Lo pueden hacer, 664-123-6969 para que, pues bueno, si no lo tienen que escribir por acá, ¿verdad? Por supuesto. Ya estamos acá de regreso y bueno, estamos transmitiendo, como ya lo saben, en vivo a través de Facebook Live. Estamos también en Instagram y estamos en nuestro WhatsApp, 664-123-6969. También si es que nos quieres mandar alguna pregunta, alguna duda, compartirnos algo, aquí estamos para responderte todo lo que tú quieres. Mira, por ejemplo, acá Pati nos dice, no olvidar el preámbulo, el toqueteo y el jugueteo. Jesús Manuel Espinosa nos dice, hola Roberto, buenas tardes. Los hábitos que tenemos mi pareja y yo primeramente antes de hacer aquello, ella juega con mi escroto y yo con su clítoris. Y eso nos da mucho placer y lo hacemos plenamente y con mucho placer. Bueno, esas son las costumbres de Jesús Manuel Espinosa. Dalí nos dice, hola, te escucho y te veo y me encanta. Un saludo desde Guadalajara. Mira, nos están viendo desde Guadalajara. La maravilla de las redes sociales, ¿no? Un saludo para Southgate de parte de César Franco. También nos manda saludos Gabi, Susi. Y bueno, Martín Ferrell dice que bueno, para empezar, lo primero es dar un buen beso. Y sí, definitivamente el beso es la ventana, la puerta a la intimidad que puede llevar a el placer erótico, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esto es un elemento mucho, muy importante, el beso como un elemento que inicie. Miren, este, fíjense, nos están escuchando precisamente a través de Facebook, Víctor y Miguel Hernández, unos primos muy, muy, muy queridos, que hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad de coincidir con ellos. Y bueno, la maravilla de las redes sociales nos permiten poder hacerlo en este momento, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo para ellos. Y decíamos que, este, algo que también tenemos que aprender es, a ver, ¿qué onda con los anticonceptivos, no? Como tener bien claro qué es lo que queremos lograr. Si lo que nosotros estamos buscando es tener un encuentro placentero, o si lo que estamos buscando es ampliar nuestra familia. Por eso siempre es importante saber qué método de protección vamos a utilizar. No siempre el método que estamos utilizando es el más adecuado porque no sabemos combinarlo, ¿no? A ver, si es que son dos personas las que están disfrutando del placer erótico, bien podrían ser las dos personas las que entonces también utilicen el método para asegurarnos de que esto sea lo suficientemente placentero para los dos y no darnos, de repente, alguna sorpresa, ya sea porque apareció un embarazo o bien porque nos hemos contagiado de algo, ¿no? Fíjate, este, hay una situación interesante, ¿no? Lo decía yo el otro día que, bueno, el sexo es diferente para los hombres y para las mujeres y para las mujeres implica toda una construcción emocional y muchas veces para los hombres puede implicar solamente la experiencia. Y en ese sentido, nosotras podríamos estarnos poniendo vulnerables a infecciones que ellos pudieran adquirir durante alguno de estos encuentros furtuitos y entonces todo esto tiene que ver con la situación de cómo es que nosotras podemos manejar y no manejar todo esto. Entonces, bien importante decir algo al respecto. Por ejemplo, la encuesta nacional de la juventud del 2015 reveló que el 49% de los jóvenes no utilizan anticonceptivos en su primera relación sexual, sobre todo porque, pues, no esperaba tener relaciones sexuales. ¿Cómo ves? Fíjate que, este, nos escriben por acá por WhatsApp, nos dicen que, nos dice Lily que nos está escuchando, nos dice Leonardo, interesante el programa, saludos, buen fin de semana, insisto, el beso es la caricia más íntima entre una pareja. Y nos dicen que en Instagram la cámara está boca abajo. No, pues, chido, ¿no? Entonces, eso, este, como que no está nada divertido, vamos a arreglarla, ¿no? Entonces, este, ya les, ya decíamos, ¿no? Que ustedes nos pueden escribir a través de Instagram, de Facebook y de WhatsApp. Miren, esto es lo padre, que siempre hay alguna persona que tiene ese detalle de, de, de decirte que estás haciendo mal en la vida, ¿no? Lo malo está en que a veces no lo escuchamos. También, ¿sabes? Hacer ejercicio es un buen detalle. Además de, eh, darte esta sensación de bienestar, vas a tener más capacidad respiratoria, más resistencia física, más ánimo y energía. Y bueno, sin duda, son elementos que llevarlos a la alcoba van a ser de mucho placer para ti. Por ejemplo, ¿sabías que el 58% de la población mexicana es inactiva físicamente? ¿En qué porcentaje estás? ¿En el del 58% o en el otro que estamos, la, este, que está en la minoría, ¿no? 58% no hacemos ejercicio. Y bueno, ya cada lunes, que es nuestro lunes fitness, ¿no? Platicamos de diferentes alternativos que a lo mejor no implica nada más o no necesariamente ir al gimnasio. Pero bueno, es interesante este porcentaje que es verdaderamente alto. Vamos a recibir otra llamada. Bueno, la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Justo cadena arriba, no, vértica. Nada más para darle un poco más a selección al tipo de beso que dijo la persona que te habló. ¿Qué tipo de beso se refería? No, hasta ahorita no nos dijeron qué tipo de beso. ¿Cuál beso es importante para ti? No, o sea, mi pregunta es esta. Hay varios tipos de besos, ¿no? Oye, ¿sería posible que pudieras, porfa, bajarle al volumen de tu radio? Ya quedó. Perfecto. Pues sí, 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 definitivamente coincido contigo que hay pues el beso y que la mayoría de las personas cuando pensamos en besos estamos pensando en el contacto labios con labios. Pero me imagino que estás queriendo insinuar acerca de otros, ¿no? Ajá. A ver, como... A ver, ¿cuál sería ese para ti? Exacto, exacto. Igualmente, hasta pronto. Ah, gracias. Ah, perfecto, gracias. Buen día, sí, es que les decía yo, bye, y les decía que, bueno, acá en Facebook y en Instagram te mandan corazoncitos y ya sabes que te están oyendo, ¿no? O te dice un numerito ahí que te están oyendo y en el radio, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pero sí, a ver, el beso negro, ¿no? El beso negro es la forma que se le ha dado a la caricia. A ver, déjame ver la forma correcta de decirla. Es la caricia oro, uroanal, ajá, uroanal, ¿no? Que es la boca en el ano y le dicen beso negro, ¿no? Esta es una de las prácticas que muchísimas personas les cuesta mucho trabajo, si quiera pensarlo, ¿no? Es así como de, ¿cómo guacalá no hay muchas bacterias? Y sí, la verdad es que sí hay bacterias y la verdad es que también hay muchas terminales nerviosas. Entonces, hay diferentes precauciones que puedes utilizar más allá del baño, ¿no? Porque no nada más el baño es suficiente. Aparte del baño, habría que utilizar idealmente algún método de barrera, como lo que puede ser simplemente, por ejemplo, el plástico de cocina. Este plástico, este autoadherible, ¿no? Que utilizan para las carnes frías últimamente. Este puede ser muy de utilidad. También puedes utilizar, le llaman oral dumps, que son como unos cuadros de látex. Que ya vienen con color y con olor. Y entonces, estos los puedes utilizar y los pones ahí. Y entonces, serán lo suficientemente delgado para que tú puedas tener la sensación. Pero, este, tú que recibes y tú que das, pero sin embargo, te da la protección. Y por ejemplo, estos ya están saborizados. Y entonces, este, pues modifica el olor, por ejemplo, porque también tienen olores, ¿no? Y el sabor. Entonces, estas son algunas de las precauciones. Y sí, efectivamente, el beso negro ha sido tan, este, tan criticado para muchas personas. También está el beso de Singapur, ¿no? Que ese se lo sabe. Vamos a ver si es que alguien se llama. Alguien nos habla y nos dice cuál es el beso de Singapur. Es que a ver si también ese se lo conocen. ¿Qué hablamos de la fidelidad? Híjole, la fidelidad es un tema que para diferentes parejas se maneja de diferentes límites, ¿no? Hay quienes definitivamente piensan que la fidelidad es la total entrega inmediata, absoluta, intolerable para con una persona. Y hay para quienes la fidelidad implica el respeto a los acuerdos que se han hecho y dentro de estos acuerdos hay ciertas libertades que para muchos otros pudieran parecer, este, pues, desconcertantes. Pero que para esta pareja es parte de lo que ellos deciden vivir como algo bueno, ¿no? Como algo aceptable dentro de su relación de pareja. Y entonces, en ese sentido, por eso es tan importante decir qué cosas sí puedo aceptar de ti, qué cosas no puedo vivir de ti. Para que entonces sea muchísimo más probable que ambos estemos cumpliéndolas y que no vayamos a dañarnos en este proceso. Nos preguntan, ¿cuál sería la mejor manera de disfrutar el beso negro? Ah, precisamente ya lo habíamos, ya lo respondimos ahorita. Quizá llego la pregunta un poquito tarde a la red social. Pero bueno, ya les respondimos cuál es la mejor forma para protegerse, ¿no? Y entonces, este, sí, otro tema importante es mantener la seguridad y la protección respecto a las infecciones de transmisión sexual. No hay que olvidar esto. Pero fíjate que en una encuesta que se hizo, alguna vez su pareja le ha sido infiel. Una cuarta parte de la sociedad reconoce que ha sido engañada. Pero el 60 y casi 4% afirma que sus parejas les han sido fieles. Qué interesante, ¿no? Si la encuesta sería al revés. Oiga, ¿usted le ha sido infiel a su pareja? Para saber si es que estas estadísticas realmente coinciden, ¿no? Poder haber ido a hablar con su pareja. Evidentemente no lo podemos hacer, pero lo que sí yo te puedo decir es que haya mucho amor no significa que haya exclusividad sexual o que no haya habido algún resbalón. Y ahí, si es que no están protegiéndose cada quien físicamente pudieran llegar a compartir este proceso de infección, si es que se da. Nos preguntan, Roberta, ¿estar muy activo sexualmente te da condición física? Porque escuché que se queman muchas calorías. Esa es la pregunta que recibimos desde nuestro WhatsApp. Pero, ¿qué te parece si la respondemos en cuanto estemos de regreso de esta pausa comercial? Ya volvemos. ¡Es una pausa denominada que recibimos más o menos, no te that. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dime mi amor, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ven a platicar íntimamente con Roberta Melina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Conocen las cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. ¡Era dos, oh, 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 oh. Muy buenas tardes a los que nos están viendo en Facebook, estamos en pausa y estoy respondiendo unos mensajes de Facebook porque esperábamos a un invitado. En un momentito regresamos aquí, estamos en Íntimamente con Roberta. ¿Quieren hacernos algún comentario? ¿Quieren hacernos alguna pregunta? Si no quieren hacerlo aquí, pueden mandárnoslo a nuestro WhatsApp, 664-123-6969. 12 de la media con 48 minutos, seguimos con más aquí en tu espacio, íntimamente con Roberta y en la reta final de este tu espacio. Y nos vamos a la información. Algunos hábitos, quieren preguntarnos, quieren compartirnos algo, acuérdate que puedes hacerlo con libertad. Si quieres a nuestro WhatsApp sería muchísimo mejor. Vamos a responder una pregunta. Y bueno, estamos acá de regreso. Decíamos de los buenos hábitos, ¿no? De los buenos hábitos sexuales es el programa de hoy. Pero aquí nos dicen, nos pregunta DC. Roberta, estar muy activo sexualmente te da condición física porque escuché que se queman muchas calorías. Fíjate que efectivamente el tener un encuentro erótico frecuente es algo que ayuda a que tengas una mejor condición física. De hecho, el día de ayer estaba hablando con Bronco y decíamos que 15 minutos de sexo 3 veces a la semana por un año sería equivalente a recorrer 75 millas. Entonces, bueno, si no te gusta correr, puedes coger, ¿no? Y entonces vas a tener el mismo ejercicio. Vamos a recibir esta llamada porque tenemos una invitación para todos ustedes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberta, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana Milanés en la línea telefónica. Ella, pues, amiga íntima precisamente de aquí de Íntimamente con Roberta y en estos momentos con un proyecto que la semana pasada veniste a platicarnos acerca de ello. Pero queremos saber, Adriana, ¿cómo les fue el fin de semana pasado y cómo se están preparando para este fin de semana de Mamma Mía el Musical? Pues, la verdad, muy contentos con la respuesta de la gente, de nuestras otras funciones, el estreno. Estamos ya por terminar este último fin de semana. Va a haber sorpresas, así que todavía hay oportunidad de comprar boletos. Ahorita, precisamente, estamos en el centro de gobierno. La verdad es que hemos recibido apoyo por muchísimas personas por toda la ciudad. Y el día de hoy, precisamente, el gobierno de Baja California es una proporción de 100 pesos por boleto. Entonces, los boletos están en 250 pesos aquí. Y estamos frente al registro público de la propiedad. Entonces, los invitamos a las personas que nos están viendo que tengan ganas de disfrutar este puesto de escena. Porque, la verdad, es un puro talento local. Con mucho, mucho talento. Aparte, se le han puesto todas las ganas y todo el corazón. La gente sale cantando, la gente sale bailando. La gente sale nostálgica, obviamente, porque recuerdan sus tiempos de antaño. Porque la música de Abba, quien no la conoce, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que vengan este último fin de semana. Y agradecerte, Roberta, por todo el apoyo. Ahí te esperamos. Ya estamos esperando ahí hasta que va a ser el sábado. No, el domingo, ¿verdad? Así es. Y, mira, quería darte la sorpresa, Adriana. Porque hasta mi camiseta traigo del musical de Mamá Mía. Porque quiero decirles que, bueno, este es un esfuerzo de un equipo muy, muy, muy bien integrado. Donde han pensado en cada uno de los detalles. Y la obra es una experiencia multisensorial. Porque no solamente es la actuación, es la música. Es el baile. Más de 40 bailarines en escena, ¿cierto? Sí, están los chicos del DEN, que es el ensamble coreográfico. La verdad, como te digo, se sumaron talentos de su semana. Está el maestro Villalobos en la música. Marla Castillo está en la dirección. Tenemos a Harold Sandoval como iluminador. Bueno, muchísimos, muchísimos niños que son muy talentosos que ya han participado en anteriores producciones. Y, pues, que la verdad les han ponido todas las ganas y todo el corazón de este proyecto. Y fue muchísima pasión que se transmite ahí en el escenario. Se repite, la gente sale cantando, sale bailando. Hay gente que nos ha venido a comprar boletos que ya la vieron la semana pasada. Y, bueno, hemos tenido personas que las cuatro opciones han estado y ya compraron boletos para este fin de semana. Entonces, imagínate, la prensa se ha portado espectacular con nosotros. Ellos nos han comparado con Broadway, nos han comparado con Madrid, nos han comparado con la Ciudad de México. Y en tenerlos aquí en Tijuana ahora, pues, la verdad que les estamos hablando del viaje. Así que, pues, la verdad que muy contentas, muy satisfechas con lo que estamos haciendo por Tijuana. Y porque es de Tijuana para Tijuana. Entonces, pues, no me queda más que agradecerle a toda la gente que nos ha rodeado aquí, que ha asistido ya a las funciones. Y que, pues, esas mismas personas son las que nos han estado recomendando. Pues, muy contentas, la verdad, por ese apoyo. Y muchísimas gracias una vez más, Roberta, por ponerte la camiseta a la esposa de Teca Chantaní. ¿Verdad? Que esos son los problemas. Pues, ahora apuéstale por el talento de tu pueblo. Así es. Pues, muchísimas gracias, Adriana, por este trabajo arduo. Y nos quedan cuatro oportunidades para ver Mamma Mía, el musical. Este es sábado y domingo mañana y pasado mañana. No te lo puedes perder. Y si quieres aprovechar de esta súper oportunidad que nos están facilitando el gobierno, pues, entonces es, acude en este momento a las oficinas frente a recaudación. ¿Cierto? Este es el registro público de la propiedad. La primera persona que venga y que nos diga que escuchó su programa con Roberta Marinas, un oftóloga de cabecera, se va a llevar un par de boletos gratis. ¿Qué te parece? ¡Guau! Pues, súper bien. Ve, ¿hasta qué horas van a estar ahí, Adriana? Hasta las tres de la tarde. Hasta las tres de la tarde, en frente de las oficinas del registro público de la propiedad. En el Palacio de Gobierno, aquí en el Blanco, aquí estamos en la pura entrada y esto está un módulo de Mamma Mía. En la pura entrada del Palacio Blanco. Mira, un par de boletos. Entonces, chicos, nada más tienen que ir a Palacio por este par de boletos, buscar a las chicas de Mamma Mía, el musical. Adriana, vamos a estar viéndonos este fin de semana. Muchísimas gracias por confiar en la ciudad de Tijuana y sobre todo por traer y generar estas grandes producciones para poder permitirnos vivirlas y conocerlas aquí con esta producción local. Gracias, Roberta. Recuerda que el público solamente tiene que decir, me mandó mi textóloga de cabecera, Roberta Marinas, y se lleva su pata boleta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por esta oportunidad. Oigan, ya está listo. ¿No tienes plan el fin de semana? O no, deja tú. ¿Te gusta la música de ABBA? ¿Quieres disfrutar de una buena producción? De verdad que le han echado las ganas del mundo. Lo han hecho con muchísimo amor y entonces es muy sencillo. Solamente tienes que ir a las oficinas de recaudación, ¿no? Que de registro de la propiedad en Palacio Blanco. Ahí está el módulo. Solo tienes que ir ahí a donde están estas chicas con esta información de Mamma Mía. Y te ganas un par de boletos. Tienes que decir que vas de parte de Íntimamente con Roberta. Yo quiero ver, yo quiero ver que si nos están escuchando y que si van a ir. Vayan a Palacio. Tienen hasta las 3 de la tarde. O sea, tienen 2 horas más. Corre a Palacio y gánate estos boletos. Un par de boletos. Oye, súper bien. Y aparte déjame decirte que luego los boletos que regalan en esta producción son los mejores. Son las mejores localidades. Entonces acude ahí a el Palacio Municipal. Oye, ya nada más me queda decirte, este, ¿qué onda después de, no? También después de es muy, muy importante. Sería bueno que tuvieras la costumbre de orinar después de, porque, pues bueno, has estado en contacto con otros anticuerpos, con otros, este, bichos, cosas que no son tuyas. Y esto te va a ayudar a expulsar residuos de semen y evitar las infecciones urinarias, que bueno, para nosotras las mujeres es tan común que pueda llegar a dar, ¿no? Y a ellos también se les recomienda que limpien el pene de los fluidos con el fin de evitar tanto malos olores como que pudieran llegar a, sobre todo si es que tienen prepucio, a generarse infecciones, ¿no? Porque, este, pues recuerda que puede ser como complicado, ¿no? Bueno, ¿qué tal con la ducha? Híjole, bañarse siempre es placentero antes o después del encuentro erótico, para limpiar el cuerpo de sudor y otros fluidos y también para darle un buen olor a tu piel, ¿no? Es un excelente hábito para muchas personas que no, no les gusta, que no les gusta este tipo de olores. Entonces, la ducha también puede ser algo padre para prepararse, aunque bueno, también no hay que exagerar de que si no se han bañado, se van a limitar. Acá nos pregunta Verónica, tú córrele, yo te aseguro que te los dan, te aseguro que sí te los dan. Bueno, recuerda que en el edificio blanco de Palacio están las chicas de Mamá Mía, el musical. Si tú llegas y dices que vas de con tu sexóloga de cabecera, Roberta Medina, vas a recibir este par de boletos y entonces yo espero verte el fin de semana en la obra. Si me ves, salúdame y estaremos de regreso aquí el próximo lunes. Espero que disfrutes mucho de tu fin de semana, que tengas excelentes días y sobre todo el próximo lunes nos vemos aquí. Hasta pronto. Bye. Verónica, tú ve, 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 este, si no me dices, le escribimos o algo así, pero vayan, eh, vayan, no vayan a dejar esos boletos ahí, porfis. Bye. Bye.